Gran misión, vivienda Venezuela. Hemos considerado pertinente informarle al país que las condiciones de subsidio de las familias que se encontraban en refugio y a las cuales les fue adjudicada su vivienda, su propiedad es garantizada con el subsidio parcial o total que le aplique. Bien, igualmente se mantiene la tasa de interés preferencial que va entre 4.66 al 8.66% dependiendo de la capacidad del ingreso de la familia venezolana en un plazo hasta 30 años para cancelar el monto que le está siendo financiado. Igualmente se le garantiza a través de la gran misión vivienda Venezuela por estar originalmente pactado en la entrega de este más de un millón de viviendas el acceso a los planes de crédito, es decir, a la ampliación de vivienda, a los planes de equipamiento, muebles, línea blanca, línea marrón, enseres, que gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro se ha convertido en el sexto vértice de la gran misión vivienda Venezuela.